La distinción que se me otorga constituye un gran e inmerecido honor, pues representa un vínculo de mi labor como legisladora con quienes tienen necesidades de atención social. La Lotería Nacional se ha consolidado como un importante benefactor que contribuye a la redistribución de la riqueza en beneficio de la ciudadanía. Así se expresó la senadora Ifigenia Martínez Hernández en el homenaje que le hicieron el Senado de la República y la Lotería Nacional al emitir un billete de lotería con su imagen como reconocimiento a una de las legisladoras más importantes en la historia política de México. En el acto que encabezaron la presidenta del Senado Olga Sánchez Cordero y Margarita González Arabia Calderón, directora general de la Lotería Nacional, la homenajeada refrendó su compromiso para continuar la lucha por un México más próspero, igualitario y justo. El billete de lotería correspondiente al sorteo mayor 27-16 del viernes 4 de marzo lleva la imagen de la senadora con la leyenda Ifigenia Martínez, una mujer de Estado, decana del Congreso de la Unión.